La costumbre por la sangre se quedó en el inconsciente Y hubo que buscar equivalentes de una forma más efervescente Y así tener control sobre tu mente Varios cuerpos se han llevado de la morgue Muchos han profanado de las tumbas Los han negociado los embalses Los han desviado para fabricar Y así recordar aquel sabor tan bueno Y que al destapar hasta suena igual Dulce veneno Dulce veneno Dulce veneno Dulce veneno